Muy buenas tardes. La Alcaldía de Medellín, la Casa Museo Pedro Nel Gómez, el Parque Explora y el Jardín Botánico, como las entidades aliadas que nos acompañan, le da la bienvenida a la sexta versión de fiesta del libro y la cultura. Momento estelar del Plan Municipal de Lectura Medellín, lectura viva, que estaremos celebrando hasta el 16 de septiembre. Rueda promo, por favor. La magia de las historias ilumina la ciudad. Una fiesta para todos. Medellín, lectura viva. Sexta fiesta del libro y la cultura. Para su servicio, tenga en cuenta la siguiente información. Los baños se encuentran ubicados a su costado izquierdo detrás del escenario. Los primeros auxilios y la ambulancia están a cargo del Grupo General de Apoyo, debidamente uniformados con camisa blanca y pantalón azul. El equipo organizador viste camisetas con el logo de la fiesta para su fácil identificación. Además, contamos con el acompañamiento de la Policía Nacional durante esta jornada. En caso de emergencia, atende las instrucciones del personal de logística y organismo de socorro. Conserve sus pertenencias muy vigiladas y no desatienda la conducta de los niños menores bajo su cuidado. Mantenga siempre la calma y evacue el lugar con precaución. A continuación, tenemos la decimoprimera edición del Café de la Moda y los dejo en compañía de Eliana Sigert, que va a hacer la presentación del evento. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Les damos las gracias por estar acompañándonos aquí en el décimo primer Café de la Moda, Moda y Mundo Infantil. Queremos agradecer principalmente a nuestros patrocinadores y aliados, Fiesta del Libro y la Cultura, Café de Devotion, Restaurante Orso y UNEPM Telecomunicaciones, quien nos está ayudando con la transmisión vía streaming. Le doy la palabra a Luz Adriana Naranjo, directora de Competitividad Empresarial de INEXmoda. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a tener una ahorita muy rica, divertida, hablando sobre la moda y el mundo infantil. Cómo se interconecta, pues digamos, qué es el propósito de este café, de este espacio de tertulia, ameno, rico. Cómo se interconecta la moda con otras industrias, con otras áreas del saber. Y en este caso, cómo se interconecta con el mundo infantil. Cómo tenemos muchos de nosotros que estamos en el mundo del diseño, de la moda, o que somos simplemente apasionados por este sector. Qué aprender de los niños. Cómo son un consumidor hoy tan importante, pues para el mundo de la moda, pero también, por ejemplo, para los medios de comunicación, entre otros. Entonces, a todos muy bienvenidos, que sea un espacio de reflexión rico, que sirva para cada uno de ustedes en sus trabajos, en sus áreas profesionales. Y a cada uno de los invitados, mil gracias por acompañarnos aquí. Bienvenidos todos. Iniciemos entonces este café y les doy la bienvenida a nuestros invitados. Empecemos con Juan Camilo Hernández. Él es el presidente ejecutivo de la compañía Hermeco, propietaria de la marca Of Course. También nos acompaña Carlos Mario Cano, psicólogo de la Universidad de Antioquia y máster en ciencias políticas. Natalia Borrero Morales, directora de la revista Semana Junior. Y Gabriela de Bianchetti, una argentina experta en diseño de moda infantil, creadora de la marca GDB. Muchas gracias y disfrútenlo. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches. Para Inexmoda es un placer que ustedes nos estén acompañando en esta versión de El Café de la Moda. Este año quisimos vincularnos al evento de la Feria del Libro, a la Fiesta del Libro, perdón, que tiene como personaje central a Rafael Pombo. Uno de los referentes más importantes dentro de la literatura de Colombia. Estamos hablando de un literato que formó las letras de nuestra nación. Es decir, estamos hablando de un literato que hizo de la poesía, del verso, los pilares a partir de los cuales hizo una reflexión bien importante de la sociedad, de su tiempo y lo más interesante. Rafael Pombo se convierte en el pionero de la literatura infantil en nuestro país. Se convierte en aquel literato que encuentra en el mundo de los niños una singularidad a partir de la cual puede encontrar un material rico para poder escribir. Rafael Pombo era un convencido, era un abanderado de las políticas pedagógicas en la infancia. Por eso es que él convierte el verso, él convierte la literatura en los medios por los cuales se quería formar al niño. Desde esta lógica, Inexmoda nos propone entonces que hagamos una reflexión sobre qué es la infancia y sobre todo qué es la infancia para el mundo de la moda. Hay una frase que yo siempre repito en muchos espacios, casi que se convierte en una muletilla para mí, que no es una frase mía, es de Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que superficial es aquel que no entiende la importancia de lo superficial. Cuando uno habla de moda, realmente está hablando de un mecanismo, una forma, un proceso creativo que pone en evidencia conceptos, dinámicas, estructuras, conflictos sociales. Es decir, cuando uno habla de la moda, está entendiendo cómo se pone en superficie formas a partir de las cuales se entiende el mundo. En este caso, no es gratuito que nosotros le hayamos pedido que nos acompañe a Juan Camilo y a Gabriela, que son dos personas que han direccionado su trabajo hacia el diseño, específicamente el diseño de la moda infantil. Y también tenemos a Natalia, Natalia es editora de la revista Semana Junior, una revista y una publicación que tiene como punto inflexión, es decir, que tiene como punto central querer o creer más bien en la formación de un ciudadano desde la infancia, es decir, un ciudadano completamente crítico con su tiempo y a eso es lo que le apunta esta publicación. Entonces, en compañía de ellos tres, vamos a poder hablar un poquito sobre moda y mundo infantil. Quiero iniciar haciendo un pequeño y descarado recuento histórico, digo descarado porque le falta rigurosidad, pero quiero que entendamos que la infancia ha tenido tres momentos históricos, es decir, tres formas de entender la infancia. En un primer momento, casi que podemos recurrir a la etimología, es decir, al estudio del origen de las palabras. La etimología es bellísima, porque la etimología le da unos luces para uno poder entender un concepto. Cuando uno habla de infancia, etimológicamente hablando, infancia significa el que no habla, el que no tiene voz. Infante es aquel que no habla, es decir, que no tiene una voz pública, que no opina. Y esa era la forma como se entendía la infancia en la Edad Media, en el Renacimiento y a principios de la modernidad. Es decir, creíamos que el niño o el infante era un ser sin voz. Y desde allí también lo entendíamos corporalmente. Podemos ver en muchos cuadros, en muchas pinturas, en muchas ilustraciones, que en los niños, en esta época, se vestían, o más bien, eran vestidos como adultos, sin encontrar sus singularidades, sin encontrar sus particularidades. Es decir, el niño era como una especie de homúnculo, es decir, un adulto en miniatura. Esa era la forma como se entendía al niño. Luego, en la modernidad, específicamente con los aportes de Rousseau, y un texto bellísimo que se llama El Emilio, Rousseau le apuntó a entender que la infancia es una virtualización del mundo de los adultos. Es decir, que el infante es un adulto en potencia, o es virtualmente un adulto. Pero que la infancia tiene una particularidad. Es decir, acercarse al mundo del niño era acercarse a esas formas particulares en las que ese ser entendía el mundo. Y hay un tercer momento en el cual podemos entender la infancia, una visión un poco más contemporánea, donde el adulto se quiere parecer al niño. Es decir, donde el adulto toma como referente al niño y asume sus discursos, sus estéticas. Es por eso que podemos ver tranquilamente a alguien de 30 años, todavía con una estética muy de adolescente, con unas prácticas lúdicas muy de adolescente. ¿Por qué? Porque hay un intento de homologarse con ese mundo de los adultos. Dejando un poco a un lado este rápido y descarado recorrido histórico, quiero que empecemos esta conversación haciendo la pregunta a todos los invitados. Yo quiero que nos cuenten cada uno cuál fue el primer recuerdo de infancia asociado con la moda. ¿Cuál fue el primer recuerdo de infancia que cada uno tuvo que estaba asociado con la moda? Si quieren yo les cuento el mío, de forma también un poco atrevida. Yo recuerdo cuando yo tenía como 5 o 6 años, bueno, cuando yo nací, a mí me operaron, tuve una intervención quirúrgica en el cuello, entonces mi madre, para que no se me viera la cicatriz, me dejó el cabello largo. Estamos hablando, un niño de 6 años, yo soy modelo de 75, estamos hablando del 81, y un niño de cabello largo era una excentricidad en esa época. Claro, yo era un niño con el cabello largo con ropa de niño. Entonces las personas en la calle me decían, vivían fascinados con el cabello largo que yo tenía, me decían, ¿qué cabello tan bonito? ¿Y tú eres niño o niña? Algo que me llenaba de furia. Yo decía, no, yo soy niño. Hasta que llegó el momento en que yo le dije a mi madre, no, yo no quiero seguir teniendo el cabello largo. A mí me cortas el cabello, no, pero si te va a ver la cicatriz, no, no importa. Yo quiero tener el cabello corto. Para mí fue muy significativo, porque fue el primer acercamiento que yo tuve con la moda. Si hablamos de moda, ojo, quiero también ser muy claro en ese sentido. Cuando uno habla de moda, no habla de la prenda a vestir. Cuando uno habla de moda, habla de aquellas formas en las que se entiende el cuerpo. Ya sea desde la prenda a vestir, desde el maquillaje, desde el peinado, desde la forma de expresarse. ¿Cierto? Es decir, cuando uno habla de diseño de modas, o de diseño de vestuario, no solamente se está centrando, o se está enfocando en la prenda a vestir como tal. Por eso es que no es gratuito que tengamos a Natalia, que es editora de una publicación para niños. Porque allí también se está poniendo en evidencia ese concepto de moda, alejándose un poco de esa caricatura de entender la moda como prenda. Entonces, para mí fue muy significativo ese momento, porque yo le dije a mi madre, yo quiero hacer el callo corto, como lo tienen los niños. Ese fue el primer momento en que yo tomé conciencia, o adquirí conciencia, de mi vestuario. No sé ustedes por qué experiencia pasaron. Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi primera experiencia de acercamiento, digamos, a la moda, como yo les había hecho una pequeña introducción, soy isleña, nací en el Delta de Argentina, de Buenos Aires. Así que, digamos, estábamos pocos vinculados a la moda. La tuve recién cuando me acerqué al continente y mi mamá me compró mi primer vestido para ir a un cumpleaños. Y creo que eso era más o menos a los 11 años. El vestido no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que mi mamá me compró algo. Y ese fue mi primer acercamiento a la moda. Natalia. Pues bueno, en principio, buenas tardes y gracias a Inexmoda por invitarme y por estar aquí y poder compartir con ustedes también desde la parte editorial cómo concebimos nosotros el mundo de los niños o el mundo infantil. Yo me acuerdo mucho que yo detestaba los vestidos cuando era niña, pero a mi mamá le encantaba y en esa visión que tenemos los adultos de querer imponer cosas, ella decidía que me ponía y me ponía un vestido que lo recuerdo muy bien porque era como con unas flores rojas y una camisa blanca que también tenía flores y unos zapatos apropiados pues para el vestido y como yo lo detestaba, yo iba y me ponía tenis. Y aparte me ponía a jugar como fútbol con los niños con el vestido y tenis porque esa era pues como yo me sentía bien así. Entonces, creo que eso generaba siempre demasiado conflicto y creo que en lo que conversemos vamos a ver cómo ha ido cambiando eso un poco y ya el niño tiene poder de decisión y es mucho más autónomo. Ya no tiene que combinar lo que le dice el papá con lo que él quiere, sino sencillamente se viste como quiere. Y Juan Camillo. Buenas tardes. Mi primera experiencia con la moda, evitando lo del vestuario, yo creo que desde muy pequeño el poder hacer cosas que fueran contra las reglas, contra la educación, contra mi papá, contra mi mamá, contra el colegio, contra todo eso, fueron los primeros contactos con la moda. Para mí la moda es esa irreverencia y esa creatividad que da el poder expresar algo que uno tiene por dentro que le estorba, bien sea escrito, bien sea hecho como es la manufactura de la ropa o expresado de cualquier forma. No es gratuito que yo haya iniciado con esta pregunta, porque al inicio, me haga la redundancia, al inicio yo intenté conceptualizar los tres momentos por los que ha pasado históricamente la definición de infancia. Ahora yo quiero que cada uno de ustedes nos cuente, Gabriela, desde tu empresa, Juan Camillo, desde Of Course, en un primer momento, ¿cómo conceptualizan la infancia ustedes? Es decir, cuando ustedes están pensando en ese proceso creativo, en ese proceso de diseño, ¿cómo conciben ustedes a ese niño? ¿A quién le están hablando? ¿A quién le están diseñando? Y en especial, ¿qué tipo de estéticas o qué tipo de diseño le están ofertando a ese niño con el que ustedes están iniciando ese proceso? Bueno, yo les cuento, yo tengo, digamos, mi empresa es una empresa que fabrica ropa de doble cero hasta los 10 años, así que me dedico mucho, mucho a los bebés y mi proceso de creación surge desde la niña que vivía en el Delta y que todavía está viva para crear cada colección. Entonces, empiezo con la colección de bebé, que es una colección, una de las colecciones más importantes de Argentina porque tiene muchísimos artículos, hace toda, toda, digamos, la colección es bien en familia y bien completa, desde el calzado hasta el gorro, los mitones y el portachupete. Y comienzo mi proceso creativo desde el bebé hasta llegar a los 10 años, jugando con cada prenda, jugando con los colores y jugando con el diseño. Y esa es mi forma de hacerlo. ¿Y en Off Course, cómo han entendido a ese niño o a sus niños? Yo creo que hemos entendido que el niño no es el estereotipo que teníamos de ese personaje pequeño, obediente, que estábamos permanentemente corrigiendo, o regañando, tratando de darle los deber seres permanentes en la vida. Y entendemos una personita, esa personita muy singular, completamente irreverente, que es capaz de preguntar durante dos horas seguidas por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y eso es para nosotros un gran generador también de creatividad y que lo tienen los niños. Entonces, el niño que nosotros concebimos es precisamente esa criatura curiosa. Me van a oír decir muchas veces la palabra irreverente, pero es un gran motor de lo que es Off Course. Si no hay reverencia, no hay creación, si no hay creación, pues nos quedamos en lo mismo. Ese niño es precisamente un niño que no tiene estereotipo, que no es un grupo homogéneo de personas, sino un mundo de singularidades a la cual tratamos de llegarle. Es a ese niño, a esa definición, si la podemos llamar de niño, de ser increíble, sin miedos, capaz de preguntar dos horas por qué, que es tal vez uno de los ejemplos que más utilizo yo cuando hablo con la gente que trabaja conmigo. Ese es el niño al que nosotros entendemos, es el niño que nosotros entendemos y el niño hacia el cual nos dirigimos. Cuando uno puede tener acceso a la revista Semana, uno entiende que es una publicación bien importante en nuestro país que trata temas políticos, económicos, y ahorita ya le hice una pregunta a Natalia, ¿en qué momento Semana le apuesta a generar una publicación para niños y qué fue lo que lo motivó? Pues bueno, Publicaciones Semana tiene diferentes publicaciones, diferentes revistas, entre las que está Semana, bueno, Soho, Fucsia, Yatset, Dinero, y se pensó que queríamos tener, pues pensaron hace 13 años, yo no estaba, cuando ellos pensaron que querían tener una revista Semana para niños, una revista dirigida a personas, porque se parte de que el niño piensa, entiende, y hace parte de una realidad. Entonces, digamos que le apostaron, y en este momento lo hacemos aún más, a ese grupo, a ese segmento de personas autónomas, y digamos que a través de Semana Junior lo que se busca es darle muchos más elementos para que siga formando su autonomía y siga formando, o más bien empiece a formar una opinión y queremos formar como un ser crítico frente a la realidad, frente a lo que está pasando en el país y en el mundo, y pues a eso es a lo que le apostamos. Después de darle muchas vueltas, después de 13 años de ir, de venir, de empezar con temas muy duros y luego volvernos muy light, volvimos a creer en que el niño no hay que subestimarlo, ese es como un elemento fundamental para nosotros, y es creer que es una persona completamente pensante y capaz de entender el mundo y sobre todo que le interesa. A veces nosotros pensamos, no, pero el niño no lee, no, pero ¿qué le va a importar lo que está pasando en Siria? Eso es un tema que nada que ver con ellos y es mentira. Ellos están bombardeados todo el tiempo de mucha información, pero pues que les llega por tantos canales que no logran comprender realmente qué es lo que pasa y nosotros hacemos el intento, por lo menos hacemos el intento de explicarles un poco más cuál es esa realidad en la que está y sobre todo de darle elementos para que él pueda tener una opinión frente a determinadas cosas. De forma clásica, la publicidad y el mercadeo creía, hasta hace unos años, que el niño, o más bien, cuando uno hablaba de consumidores desde el mundo infantil, se pensaba que cuando se le vendía al niño, realmente no se le vendía al niño sino al padre, es decir, que se le apuntaba al padre diciéndole, yo quiero que usted coja ese ideal de niño y lo pueda adquirir con mis productos, o quiero que usted piense en ese ideal de niño y que ese ideal de niño pueda ser visto a partir de usted adquirir mi línea de ropa. Por lo que entiendo, ustedes están pensando de otra forma completamente divergente y es que ustedes no le están apuntando, por ejemplo, a un niño que depende de la decisión del padre, sino a un niño que toma sus propias decisiones en lo que tiene que ver con su forma de vestir, con los accesorios, con la ropa y con lo que lee. Es decir, están apuntando a un niño mucho más autónomo y con criterio. Realmente un niño sí tendría la capacidad de construir un criterio. Mira, hace unos cuantos años atrás la mamá le compraba todo como bien decíamos hace un ratito a sus hijos, hasta la niña de 8 años, 10 años. Hoy ese concepto está completamente de modé dado que los chicos eligen absolutamente todo. Están inmersos en la tecnología, tienen iPad, tienen teléfono, tienen acceso a Internet. Entonces, también eligen su ropa. Y las creaciones, por ejemplo, desde Argentina, las cosas que yo hago para niños, tiene, digamos, la identidad de cada uno porque cada colección es amplia en sí misma. Entonces, hay para la niña que es más alta, para la que es más baja, para la que la mamá sale todos los días a trabajar, para la que queda en casa, para los varones las cosas más cancheras, como decimos nosotros. la elección es del niño. Obviamente que yo empiezo por el bebé, con mucho, mucho color, como te contaba antes. Trabajo una colección de 18 colores. El bebé es a puro color, además de los tradicionales blanco, rosa y celeste. Así que, el bebé, a través de los colores, también demuestra alegría, demuestra que le gusta. hay un montón de cosas en los diseños de la ropa, desde hacerle al zapatito de la ranita, un dibujito de una cara, el bebé ya se identifica con eso, ya le gusta, ya quiere agarrar. Hay muchas, muchas formas de llegar a los niños. Hablamos de criterio, yo creo que los niños tienen capacidad de decisión desde muy temprana edad, inclusive desde bebé, como dices tú, uno ve en las tiendas como muchas veces desde el coche el niño rechaza o acepta de alguna forma lo que la mamá o el papá le ofrecen. Criterio, me parece que es una palabra adulta con el perdón tuyo, criterio es tener un estereotipo mental de razones por las cuales toma una decisión. Yo creo que eso es una de las cosas que los niños no quieren tener y no quieren ser porque les quita su esencia de niño. Indudablemente tienen capacidad de decisión pero olvidan la decisión después de que la toman. Eso es lo que crea el impulso y lo que les mantiene su personalidad si la podemos llamar así o su forma de ser individual y singular de cada uno. Criterio como lo llamamos nosotros o el criterio que utilizaría un papá o una mamá si es útil si no es útil si lo va a poner dos veces o tres si lo va a usar para ir a la fiesta o no lo va a usar para ir a la fiesta es lo que ellos no quieren. Ellos son capaces de tomar la decisión con eso voy a la fiesta el criterio el otro del que hablamos yo creo que es una de las cosas que los niños hemos entendido que no quieren y si nos vamos a dirigir a ellos no les podemos exigir que tengan criterio. Natalia dentro de esa misma lógica de intentar formar a un ciudadano la lógica de Semana Junior un ciudadano con una actitud crítica en la adultez ¿cómo es que se estructura Semana Junior? ¿cuál es el contenido? ¿cómo está dividido? ¿cómo es el lenguaje? ¿cómo se selecciona ese contenido de esta revista? Pues bueno en principio nosotros partimos del hecho que no podemos hacer una publicación para que el papá le diga al hijo léala porque lo que va a pasar es que no la va a leer partimos de cuando nosotros éramos niños y seguro eso que nos hacían leer en el colegio o eso que el papá llegaba y le decía tome tiene que leer esto es lo que fijo uno dice no, no lo quiero leer entonces por eso partimos de para llegar pues digamos a los temas que tratamos pues claramente tiene mucho que ver con la agenda que Semana Adultos maneja entonces por ejemplo en este momento la paz es el tema que ya lleva dos portadas en Semana todos los medios hay una noticia de paz pero bueno nosotros nos preguntamos ¿será que el niño quiere que le hablemos de paz? ¿será que cómo quieren entenderla? ¿qué quieren saber? entonces vamos directamente a la fuente Semana Junior parte digamos de un consejo editorial que se hace con niños con niños suscriptores donde se evalúa la revista que acaba de salir y donde se plantean los temas de actualidad que están pasando donde ellos mismos llegan con miles de ideas y de cosas realmente yo creo que no se me va a olvidar nunca en algún consejo donde un niño me dijo yo quiero que hagamos una portada del aborto entonces claro hay niños de edades entre 10 y 14 años y había una chiquita de 8 que me dice ¿qué es el aborto? y entonces el otro le responde pues que tu papá te mata y yo no momento o sea hay como es eso o sea tanta información en el ambiente que ellos si quieren saber si quieren conocer pero hay que saberle muy bien como contarles las cosas yo creo que nosotros hemos estado en un proceso de aprendizaje donde claramente definimos con ellos qué es lo que quieren leer pero sobre todo digamos quienes escribimos la revista buscamos esa asesoría de psicólogos de entidades que saben mucho más del tema y que nos pueden aportar y claramente pues como de personas que escriben para niños y que nos hacen como encontrar ese lenguaje donde ellos puedan como sentirse identificados sentirse pues como parte de ese contenido que ellos mismos eligen Natalia corrígeme si me equivoco entonces estamos hablando no de una publicación que es semana con un tema para adultos y semana junior con un tema para niños sino que es un mismo tema con una mirada de adulto y con una mirada de niño cuando nosotros hablamos de semana junior decimos que es la hija de semana grande entonces nosotros partimos de ese tema que claramente le interesa a los adultos y que está de todas las formas bombardeando a los niños y con la misma rigurosidad con que semana hace sus temas para los grandes nosotros lo hacemos en un lenguaje para los niños que ellos puedan entender entonces si vamos a hablar de paz hay que contarles la historia y hay que decirles que este no es el primer intento pero que ha pasado pero en un lenguaje que ellos puedan comprender o sea yo no puedo utilizar términos que ni siquiera yo misma pueda explicar entonces es como ese proceso es ese volver a un lenguaje mucho más sencillo pero eso sí es claro y lo resalto mucho sin subestimarlo sin llegar a decirle como ay es que o sea o a veces lo subestimamos también porque decimos no toquemos ese tema porque él no entiende él no tiene capacidad pues de de comprender de qué es lo que estamos hablando nosotros no claramente y antes de pues de ahora cuando hablábamos antes de que nos presentáramos a ustedes yo les contaba que nosotros pues hicimos hemos hecho un cambio editorial y justamente como esa primera portada que lanzamos con el cambio editorial era una portada de Pablo Escobar entonces pues para los papás para incluso mucha gente me decía cómo se le ocurre que les va a mostrar una portada hombre ellos están viendo en televisión están escuchando hablar pues qué más da que se enteren que puedan leer que puedan conocer y fue muy bonito porque llegaba a la casa la portada de semana para el papá con el nombre del papá pues marcada y la portada para el niño la portada del papá pues era una foto normal de Pablo Escobar la portada para el niño era una ilustración o sea muy pues pensada para ellos con el nombre del niño porque así llega semana junior semana junior llega dirigida al niño entonces eso también los hace con nombre propio los hace sentir pues parte de un grupo y los hace sentir importantes los hace sentir que realmente estamos pensando en ellos cuando escribimos o cuando pensamos si esta foto la ponemos o no Juan Camilo Gabriela ¿qué es lo más difícil a la hora de diseñar para un niño y también qué es lo más fácil? ahorita Juan Camilo nos decía un poco que la empresa tiene todo un pool de 18 diseñadores y que llega un momento en el cual uno de los diseñadores ya se vuelve muy adulto e inmediatamente le decís no necesito que penses como niño que tenga la sensibilidad de niño ¿cierto? pero básicamente ¿qué es lo más difícil a la hora de uno diseñar para un niño y también qué es lo más fácil? lo más difícil es entenderlos ahora que me hablabas de criterio me acordé de una anécdota la semana anterior en una de las tiendas una niña que yo conocía le estaba diciendo a la mamá que esa camiseta rosada que tenía ese estampado ella se la podía combinar con los bullines que le había regalado la abuela y el pantalón y le echó todo un cuento a la mamá justificando por qué quería que le comprara la camiseta rosada yo un momento la llamé aparte y le dije todo lo que le acabas de decir a tu mamá es verdad me dijo no pero se la tengo que decir para que me la compre luego lo que lo que descubrimos es que los niños saben cómo manipular a los adultos para conseguir con criterios que los adultos quieren escuchar pero que ellos tienen un mundo completamente distinto y una lógica completamente distinta entender eso es tal vez lo más difícil en el momento de hacer los diseños ¿qué es lo más fácil? yo diría que no hay nada fácil quien no tenga no sea capaz de liberar ese niño interior quien no sea capaz de entender yo hago esto porque me gusta nosotros tenemos una palabra que viene del inglés que es wow wow es uy qué belleza qué cosa cuando se hacen las reuniones de aprobación de diseños si no hacemos wow todos a cada prenda la prenda no sale y si por alguna razón la forzamos a salir tenga la seguridad que esa prenda no se vende si no si no dejamos que ese niño esa cosa que nos emociona interiormente a todos nos haga decir wow la prenda no la sacamos no es fácil es difícil decir wow también y Gabriela ¿cómo ha sido ese proceso de tener que enfrentarte a un valga la redundancia un proceso creativo con un ser que tiene unas particularidades y unas singularidades ¿cuál es la exigencia allí? bueno mira yo creo que siempre que en el caso mío soy la única diseñadora de toda toda la colección entonces yo me manejo mucho por mi intuición por mi niña que tengo adentro como les conté antes entonces cada vez que afronto una colección para mí es un proceso divertido si yo siento que no me estoy divirtiendo hago pasar dos días sin crear y después vuelvo a la creación desde desde la diversión desde la diversión interna creo que lo más difícil es llegar a todo tipo de niño es decir una niña o un niño de ocho años que es bajito otro que es alto grandote y gordito a todos los niños digamos eso es lo más difícil ese es digamos mi desafío colección tras colección para que la amplitud digamos de los talles de los diseños y de todo sea para todos los niños no para un tipo de niño eso es la parte más difícil para mí perfecto le recuerdo que hay personas en el auditorio que van a estar pendientes si tienen alguna pregunta por favor la escriben y se la entregan a los asistentes de Inexmoda porque queremos también darles la oportunidad esto es un conversatorio obviamente queremos darle la oportunidad a ustedes para que puedan compartir con nosotros temas tabú ¿cierto? ¿de qué no hablan en Semana Junior? ¿qué no dicen ya ustedes? ¿y por qué no? bueno yo creo que nosotros hablamos de todo tratamos de encontrar el lenguaje pero hablamos de todo y hemos empezado creo que antes estaba un poco más restringida la información porque era no sé se pensaba distinto en este momento estamos hablando de todo les estamos hablando de trago les estamos hablando de drogas les estamos hablando de todo eso que los toca porque por ejemplo lo cambiamos por el tema de paz pero íbamos a hablar de embarazo adolescente porque las cifras estaban altísimas entonces alguien al interior de la revista me decía acaba de hablar de trago ahora va a hablar de embarazo adolescente por Dios o sea está abrumando a los niños y yo le decía créame que no si usted tratara con ellos y se diera cuenta que eso es lo que les está pasando que eso es lo que encuentran en su entorno que sus mismos compañeros de colegio los presionan con ese tipo de temas hay que hablarles o sea hay que en un lenguaje sin incitarlos a una cosa pero sin prohibirles tampoco porque no es la forma hay que mostrarles una realidad y hay que ayudarlos a que aprendan pues como que no sé si es aprender es más bien a que se hagan mucho más autónomos a que puedan decir no a que puedan tomar decisiones frente a determinadas cosas eso se gana esa confianza se gana hablándoles de los temas entonces creo que pues bueno se están rompiendo tabúes más bien y hay algún tema tabú en el diseño para niños es decir que no se diseña en off course Gabriela que no diseña o que no diseñaría bueno no diseño ropa diseño ropa divertida y no diseño ropa arreglada como para salir digamos es la ropa de fiesta para mí es tabú en estos momentos porque digamos no incursioné en absolutamente nada de eso pero creo que en el diseño de ropa de niños los temas tabúes son pocos digamos creo que uno se vuelca a todo lo que es la ecología como por ejemplo es en mi caso que lo trabajo bastante a fondo y bueno básicamente eso no encuentro que haya un tema tabú que uno no pueda desarrollar de hecho en los 14 años que tengo he trabajado distintos tipos de temas en las distintas colecciones donde estén las de verano y en las de invierno que es tabú hermeco más que tabú yo diría que es un principio que hemos tenido siempre en la marca o sea somos respetuosos de valores y de familia y no hacemos nada que atente contra eso no desnudamos niñas no no hacemos chorres o chorcitos cacheteros como los llaman a destapar media nalga no rodamos los hombros de las camisetas más de lo necesario para que sea un toque y no o sea no le jalamos a nada que vaya contra agresión al cuerpo o a la moral no no incita más al tatuaje no piercing o sea lo que sea por válidas que sean las expresiones nosotros no queremos ser los que impulsemos ni con la producción ni con lo que ofrecemos lo que es agresión al cuerpo o lo que es desnudez ok hablemos un poquito del pasado y el futuro desde ustedes del pasado porque quiero conocer un poco como fue iniciar hace 14 años las hace tu marca of course lleva 33 años 33 años es decir estamos hablando de hace 33 años de un contexto colombiano donde la infancia tenía otras consideraciones estamos hablando de una semana junior que lleva 13 años ¿cierto? ¿cómo fue ese inicio? es decir ¿qué fue lo más difícil para entrar a posicionar una línea ¿cierto? de ropa una marca y posicionar una publicación pensada para niños y con el lenguaje de los niños no sé Natalia pues bueno yo hace 13 años no estaba pero yo creo que lo difícil se mantiene y es es chistoso pero es lograr el respeto incluso dentro del medio de que lo que se hace es importante porque va dirigido a tal vez el público más importante se parte y yo creo que desde hace 13 años se ha subestimado mucho el niño y se piensa que escribir para niños es súper fácil entonces yo les contaba que mis compañeros dicen pero qué tan difícil es coja un texto y resúmalo y listo yo pues no o sea usted tiene que pensar cada palabra cómo se la va a poner qué foto va a poner qué todo entonces creo que lograr eso ha sido complicado incluso para que la marca se posicione Semana Junior tiene 13 años y muy poca gente la conoce entonces tal vez eso ha sido de lo más difícil incluso romper ese tipo de sesgos que hay al mismo interior de las revistas o al mismo interior del medio entonces cuando se piensa en un programa de televisión para niños siempre se les da caricaturas bueno muñequitos que decimos lo que sea para entretener pero no creo que esa misión de educar y de transformar y de generar se ha perdido y es porque se subestima mucho la audiencia a la que vamos dirigidos entonces creo que han sido 13 años donde han habido ires y venires donde han habido diferentes posiciones y creo que estamos llegando a un momento donde estamos empezando hasta ahora 13 años después empezando a posicionar marca y empezando a mostrarnos realmente como un elemento que puede generar pues una generación un poco más crítica frente a la realidad Gabriela ¿cómo fue ese inicio? conflictivo difícil Sí, el inicio bueno fue un desafío un desafío personal a crear una línea de ropa de bebés en principio que era hasta los 12 meses las primeras dos colecciones y el desafío era porque en el mercado argentino hasta ese momento el bebé se lo veía blanco rosa y celeste entonces yo empecé a incursionar con colores sobre todo el gris gris combinado con otros colores y toda una línea colorida que fue creciendo en el transcurso de los años después de seis años empecé a incorporar la ropa de niños ya que teníamos muchos clientes en Argentina que nos pedían la continuidad de la marca imponer una marca es algo complicado nosotros somos mi marido y yo que él trabaja conmigo también somos muy trabajadores y muy obsesivos de cada área que trabajamos yo trabajo en la parte de producción y creación y él en la parte comercial entonces el imponer una marca en un país es una tarea diaria y continúa prácticamente de 24 horas entonces bueno la parte de inicio fue en la ropa de bebés y después bueno fue creciendo sola Gabriela acaba de llegarme una pregunta que casa perfecto con esta intervención tuya y la de Juan Camilo que viene seguida cuando comenzaron como empresarios fue primero el mercado infantil o tuvieron que aprender de moda adulta para enfrentar a los niños perdón aprender de moda es decir cuando comenzaron como empresarios en el momento que iniciaron ya había un mercado infantil posicionado en tu país cierto o en el caso tuyo primero aprendiste vestuario y diseño para adultos y luego adaptaste eso al mundo de los niños o como fue ese proceso no mi proceso fue por medio del trabajo como mi papá digamos me dejó ese legado del trabajo continuo yo trabajaba en una empresa que estaba instalada en Argentina que se llama Callarel que hoy todavía existe yo trabajaba ahí como vental por mayor ayudante de diseño después fui diseñadora trabajé seis años en esa empresa donde por medio de un montón de asesores externos que tenía franceses que venían diseñadores a la Argentina para explicarnos cómo armar una colección cómo hacer una línea de producción fui pasando por todas las áreas incluso siempre fui muy inquieta digamos en el trabajo y muy curiosa la curiosidad del niño también la exploté en eso y bueno ese fue mi primer acercamiento digamos a todo lo que es el diseño de ropa de mujer me volqué al niño porque bueno siempre uno se vuelca al niño cuando o tiene algún hijo es decir cuando vos en un país decís bueno la marca de ropa de bebés o de niños y a veces hay gente que la desconoce ¿por qué la desconoce? porque no tiene hijos o porque digamos está alejado ya los tuvo en este caso yo me volqué a los bebés porque tenía un nene chiquitito y no encontraba qué ponerle no me gustaba lo que había las propuestas eran básicas y eran pocas entonces con mi espíritu inquieto armé armé jugando una colección comenzó cuando yo comencé Hermesco no tenía ningún conocimiento de moda o de mercado o de la moda o de diseño quien fue mi socia mucho tiempo había trabajado sí con una compañía con Caribú en la parte de mercado de blue jeans pero lo que yo creo que lo que movió la decisión de hacer ropa fue sencillamente un entusiasmo como cualquiera yo sé hacer blue jeans enséñame a hacer blue jeans y yo aprendí a hacer blue jeans y así nació así nació la compañía escogí un nicho inicial que era de la talla 6 a la talla 16 porque en ese momento estaba esperando mi primer hijo y encontraba que la ropa de los niños era muy simple muy aburrida era un blue jeans básico era un short básico era una falda básica era una camisa básica pero no había diversión en las prendas de vestir y efectivamente así lo hicimos cuando nació el primer cuando nació el primer hijo un año después encontrar pijamas o encontrar ropa de bebé que tuviera alguna cosa que no fuera el azulito porque yo había tenido un niño era prácticamente imposible un blanco o azulito y y decidí empezar a hacer ropa para él en lo que teníamos en ese momento de compañía y y hacerlo con colores y nosotros nacimos con muchas de las empresas paisas ofreciéndole almacenes éxito y y yo llevé mi primer mostrario hice un primer mostrario de cuatro pijamitas de bebé en telas de colores y me dijeron ensayemos y me hicieron el primer pedido y así nació la ropa de bebé llenándola de color y todo lo lo que hoy vemos del desarrollo de la marca ha sido el continuar de eso pero ni estudié diseño profesional ni la que fue mi socia había estudiado diseño profesional sencillamente es como algo que uno siente cuando cuando está enfrentando el diseño o la escogencia de un producto para ponerle la marca yo creo que lo más importante es ese sentimiento que une la marca la marca tiene que tener es como si fuera un ser vivo la marca tiene que tener una personalidad propia tiene que tener un modo de ser propio tiene que ser identificable por cualquier persona en el momento en que la vea cuando uno se encuentra en una botella de Coca-Cola asiste en otro idioma o en otro país identifica la Coca-Cola y la marca en el caso de productos como el de nuestros de vestir hemos tratado que sea lo mismo que sea una cosa que uno la vea y diga eso es of course ahora hablemos de futuro es decir como pensar en perspectiva nosotros los psicólogos en la década del 70 nos inventamos una palabrita bien interesante es la palabra generación porque fue la palabra que se encontró en la década del 70 para definir cómo había un cambio una transición de un grupo de personas a otro se llama generación porque es un grupo de personas que genera crea sus propios códigos su propio lenguaje sus propios referentes estéticos completamente diferente a la generación anterior es decir se le llamaba generación a ese momento por los cuales un grupo de sujetos en este caso los jóvenes rompían con los parámetros establecidos por las generaciones anteriores y creaban sus propios criterios en un principio se pensó que las generaciones duraban 25 años que de una generación a otra había un lapso de 25 luego entendimos que no que dura 10 años y ahí es donde aparece la generación de los 70 los 80 los 90 etcétera ahora entendemos que una generación dura 5 años 5 para tener un punto allí de referencia es decir que la diferencia que existe entre un niño o un adulto o perdón entre un joven de 18 y su hermanito o hermanita de 13 años es abismal es decir que esos 5 años son completamente abismales a la hora de compartir lenguaje compartir referentes etcétera etcétera qué sería o qué será de Semana Junior en 5 años si le creerán ustedes creen que hay que apuntar hacia aquel curso direccionar qué tipo de contenidos pensar en qué tipo de de infantes van a terminar diseñándole ustedes dentro de 5 años será Juan Camilo que en 5 años se tendrán que dar a la idea de tener que diseñarle para un chico que se quiere tatuar por ejemplo ustedes lo tienen como política no vamos a promover por ejemplo ni el tatuaje ni el piercing será que en 5 años ya se van a enfrentar con un infante con un adolescente que dentro de su estilo de vida y dentro de la formación de sus criterios y de su autonomía lo primero que decía es intervenir el cuerpo por donde arrancamos Juan Camilo no combatimos el tatuaje ni combatimos el piercing yo quiero que eso me lo capten muy bien captado sencillamente no patrocinamos la agresión al cuerpo ni patrocinamos lo que pueda ser inmoral o lo que pueda ser explotación del cuerpo por eso hablé de la desnudez en las niñas nada de lo que los adultos utilizamos como comercial en agresión contra el cuerpo lo patrocinamos y espero que mientras yo esté vivo y la compañía sea mía creo que lo respetaré porque creo que es un principio que traspasa la evolución el niño que se quiera tatuar que se tatúe y si quiere comprar la ropa que la compre lo que no vamos a vender tatuajes ni vamos a entrar al negocio de los piercing ni nada de esos tipos de cosas ¿qué va a pasar al futuro? yo hoy siento un poquito contigo lo de la generación cada cinco años yo pienso que ya las generaciones están cambiando más rápido y están cambiando más rápido porque lo que está más influenciando a los niños hoy en día es el cambio tecnológico y por la misma forma de actuar nosotros los adultos que necesitamos crear consumismo ya los modelos no están durando ni siquiera un año antes un modelo cualquiera podía durar dos o tres años una cámara un teléfono hoy en día cada seis meses hay innovaciones tecnológicas muy fuertes y los niños están mucho más en contacto con esos adelantos tecnológicos por lo mismo que hablábamos ahora porque no tienen el criterio que nosotros podríamos aplicar de que me tiene que durar porque pagué tanta plata entonces me tiene que durar por lo menos dos años eso lo hacemos nosotros eso no lo hace el niño entonces cuando le cambian el modelo de cámara o le cambian el modelo de celular hace tres años no existía el iPad hoy existe el iPad o sea que el cuento ya es un cuento muy largo ayer veía yo el lanzamiento del iPhone 5 y el iPhone 5 salió después del iPhone 4S que salió hace seis meses o siete meses y ya tienen adelantos tecnológicos no en comunicaciones pero tiene una cámara tan poderosa tiene una cámara de fotos tan poderosa el iPhone 5 que si yo quiero tomar una panorámica de este salón que no me lo da ninguna cámara yo sencillamente le muestro al teléfono donde quiero empezar la foto donde quiero terminar la foto y lo pongo a grabar y él automáticamente compone la foto y me la guarda como foto si yo quiero a eso están sometidos los niños hoy cosas que nosotros ni siquiera que a nosotros los adultos nos sorprenden pero los niños están naciendo con eso lo ven todos los días ven los cambios tecnológicos todos los días y lo enfrentan en sus redes sociales y lo comunican y lo comentan yo creo que el cambio es más rápido ¿qué hacemos nosotros? ¿qué tratamos de hacer? primero que ya les había contado nosotros no tenemos colección ni anual ni semestral nosotros cada mes lanzamos una conexión nueva en cada uno de los subgrupos de edad que tenemos que tenemos los bebés tenemos los bebés niños bebés niñas los niños las niñas y los juniors y las juniors o sea hay seis equipos de diseño distintos en seis grupos diseñando para esas personas y diseñamos permanentemente cada mes estamos entrando prendas de colección nuevas a las tiendas eso es abrir el portafolio es ofrecerles eso que ellos quieren ellos quieren rápidamente cambios si yo dejo en una tienda tres meses la misma prenda se murió no se puede quedar las prendas tienen que estar cambiando entonces diseños más rápidos lógicamente entender cada vez más al niño y en lo posible ser los mejores cómplices que el niño tenga queremos ser los mejores cómplices del niño en lo que es la expresión de su vestir y de sus accesorios de sus muebles de las cosas que nosotros ofrecemos vos me preguntas en cinco años ¿cómo ves tu marca en cinco años? es decir ¿a qué retos crees que se va a enfrentar tu marca tu empresa? sí yo creo que estoy de acuerdo con lo que estábamos hablando recién que los cambios son mucho más rápidos yo estoy acostumbrada a las cosas más lentas digamos de acá cinco años no sé qué puede llegar a pasar yo pienso en los espacios cortos es decir la próxima colección tal vez en cinco años pueda tener una colección con géneros completamente ecológicos y esa es una esa es un desafío que tengo no me puse el tiempo pero ya que me preguntás a lo mejor podría ser dentro de cinco años donde todo esté muy relacionado a la tecnología al cuidado del planeta a los valores fundamentales como la familia y el y el trabajar día a día eso a lo mejor es eso y Natalia pues bueno el tema de tecnología del que habla Juan Camilo es fundamental para nosotros como revista y pues creo que lleva 13 años resistiéndose a volverse interactiva digital bueno tenemos un dominio en internet donde se pone una revista en pdf y nada más porque lo que busca desde que nació es incentivar la lectura en el papel pero yo estoy convencida de que en cinco años debe haber un link completo entre la lectura en que la lectura del papel lleve a la lectura en internet o de una forma digital y asimismo la lectura digital lleve a la lectura en papel creo que es una experiencia que debe complementarse y creo y espero que en cinco años esto se haya logrado tal vez los temas sigan siendo los mismos es decir la realidad bien sea pues los temas de realidad que competan en ese momento pero creo que debe haber mucha más interacción o deben estar mucho más juntos la parte de internet o la parte virtual digital con la parte impresa ninguna de las dos se puede perder es decir usted todavía le apuestan a un lector de texto impreso si justamente por eso cuando se hizo como una propuesta de que nos volviéramos digitales de que estuviéramos solamente en internet desde las directivas de publicaciones semanas se dijo no esto es una apuesta que el niño tenga una experiencia de seguir leyendo el papel de tenerla de encontrar sus cómics o encontrar sus pasatiempos y llenar su sudoku en fin es como eso entonces pero yo si creo que debe complementarse no podemos seguir cerrándonos a todo este a como viene la tecnología porque sencillamente entonces vamos a hacer que el niño el niño está metido en eso y el niño está en una generación en una era digital completamente y si no estamos también ahí creo que los vamos a perder o sea yo sí pienso que deben complementarse perfecto como la agenda es muy apretada en este evento quiero que finalicemos al inicio les hice una pregunta frente a su primer recuerdo de la infancia asociado con la moda ahora quiero hacerles otra pregunta también devolviéndonos en el pasado a su infancia y ahora que se la tienen que ver con el mundo de lo infantil que no ha cambiado ustedes que sienten que no ha cambiado de esa niña que era Natalia con ese niño al que le estás escribiendo de esa niña que era Gabriela con esa niña a la que le estás diseñando de ese niño que era Juan Camilo con esos niños a los que se le está diseñando que no ha cambiado en qué se encuentran cuál es el lugar común de ese niño pasado con ese niño con el que ustedes tienen que enfrentar yo contesto primero la irreverencia yo pienso que es un valor que no se ha perdido la irreverencia la irreverencia la irreverencia bien entendida la irreverencia es poder preguntar sin miedo es no sentir miedo por las preguntas o por lo que se dice o por lo que se opina cuando yo estaba más niño posiblemente me tenía que hacer las preguntas y no las podía manifestar a los adultos porque o me pegaban o el niño no habla o el niño no se calla el niño es conversación de adultos pero pero yo pienso que el cuestionamiento ha existido siempre y esa irreverencia que permite que los niños sin miedo sin que todavía han sido influidos por el miedo puedan hacerse esos cuestionamientos es además el motor de la creatividad y el motor de la invención es tal vez el valor que yo creo que se conserva no yo creo que para mí es el creer el creer en uno mismo ese es el la misma la niña que digamos que lo que a mí me pasaba cuando era chiquita y lo que veo hoy digamos en la infancia el creer en uno mismo eso es lo más importante Natalia pues bueno yo creo que a la hora de escribir y la anécdota pues que les contaba yo creo que el ponerme tenis con vestido era una forma de ser contestataria frente a algo que estaba pasando y yo creo que en eso eso sigue ahí y creo que pensar que el niño es un ser que está en capacidad de contestar en capacidad de opinar ayuda mucho a la hora de escribir porque es verlo como un igual y hablarle de esa forma perfecto y Rafael Pombo siempre creyó en la pedagogía del amor en escribir de forma amorosa para los niños en escribir de forma amorosa para unos seres que tienen una singularidad creo que eso es lo interesante de la literatura de Rafael Pombo ¿por qué traigo esta colación? porque realmente de parte de Inexmoda y de nosotros como conversadores en estos momentos queremos darle las gracias a ustedes por estar acá creo que el hecho de que ustedes estén aquí escuchándonos debatiendo sobre este tema para mí es el gesto más amoroso que ustedes le pueden dar a un panelista y de eso pues yo creo completamente conmovido a Juan Camilo gracias miles por estar acá fue muy interesante conocer una marca que tiene unos criterios y una ética básica y clara a la hora de entender el diseño a Gabriela pues Medellín te vas a recibir siempre con los brazos abiertos que rico que estés acá y maravilloso pues que podamos compartir bueno muchísimas gracias a ustedes por estar acá presentes y muchas gracias a Inexmoda por haberme invitado y tener el placer de conocer esta hermosa ciudad y esta hermosa gente gracias y a Natalia yo si quiero darte las gracias de forma personal porque yo siempre he creído en generar criterio ¿cierto? en generar un ciudadano con criterio y con responsabilidad y me parece que la labor que ustedes están haciendo de formar a un futuro ciudadano con la capacidad crítica que le hace tanta falta a este país creo que eso genera cambios y muchas gracias por estar con nosotros pues Natalia pues Carlos muchas gracias a ustedes por invitarnos y yo creo que es una tarea que desde la moda en el momento en el que Gabriela o Juan Camilo hacen sus aportes en la forma como el niño se viste nosotros tratamos de hacerlo desde una forma editorial que se complementan completamente para crear esas personas con criterio frente a la realidad y creo que es algo que estamos aprendiendo o sea nosotros estamos en un camino que nos metimos es una apuesta es un desafío pero estamos aprendiendo y sobre todo estamos aprendiendo de los mismos niños perfecto y a ustedes bueno les reitero el agradecimiento y les recuerdo que esto se llama café de la moda entonces que tal si salimos acá a la terracita y disfrutamos un café ¿les parece? ya creo que perfecto muchas gracias les agradecemos a todos por habernos acompañado los dejo con el doctor Carlos Eduardo Botero presidente ejecutivo de Inex Moda antes de tomarnos la taza de café bueno muchas gracias a Natalia a Gabriela a Juan Camilo y a Carlos Mario por acompañarnos en este café de la moda para nosotros como Inex Moda siempre es muy grato participar año tras año en esta fiesta del libro con un café de la moda con un rato de esparcimiento alrededor de este tema tan interesante que es la moda entonces a ustedes muchísimas gracias y a ustedes obviamente por acompañarnos en la tarde de hoy gracias el café lo estamos repartiendo en la parte de afuera por donde ingresaron ah bueno pues allá creo que lo hice hacia la carrera porque todo el mundo estaba parando y yo no no era a la presidencia no gracias Gracias por ver el video.